al fondo a la derecha aquí o aquí allá mira abrí las barretas no se cae wow ahí está Marley todavía llena Marley ya no ya no llena ya ya no ¿cuál es el agua? si pero no como estaba antes estaba peor ay Dios es peor ay 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 es que antes ni se miraba así ¿está bien Cristiana? ¿qué está viendo? ¿usted está bien? está viendo como riega la Marley allá están los dos están y va de regar se llevan bien los patojos ya viene la piratita se llevan la piratita vaya ahí viene a su muchacho ahí están mira si no pero le digo a la Cristina pues vaya que se llevan bien digo yo ahí están se ayudan entre ellos igual que nosotros es bueno baña Cristiana es de llevarse bien con el grupo todo están no se llevan no sirven no está bueno no hay ningún de acuerdo no hay ningún de acuerdo baña Cristiana cuando vas bien las manos de tu coñata está bueno está bueno sí está bueno está bien bueno uno no sabe 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 pero mira yo ya fui tres veces ahí están todos modos si Diosito dice así pues así tiene que ser doña Cristiana pues sí todos modos están para todos tienen derecho a hacer sus vidas a hacer su familia igual que nosotros también ninguno nos impidió nada ajá y no hubo nadie quien nos dijo no no te juntes no que menos uno quería mujeres porque mujer quería ajá sí y ahora ahí está la familia no hay 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 si es un regalo de Dios fue ya imagínense yo tengo mi esposa y mi hijita ya ya es una ya tengo mi familia también fue ajá está la llenita anda ya está bien está bien está bien guau Marlin escuchó marlin usted mi cuñada quiere ser va bien no importa Marlin yo no importa Marlin en dentro está vaya pues ya ahí está Marlin pues sí Marlin quiere llevar López de apellido Marlin quiere llevar López usted no hombre no hombre si allá lo tiro bien ya ves ¿qué es Marlin? tiene todavía mal pero no mucho el agua no hombre el agua el agua ahí está déle guau y sí tiene su bolsito el agua para que sí no se le daban los de echar agua ya que fue secando y sabía en los comentarios dice que decían que ay que te hacía buena pareja con Marlin ay que decían ¿qué tantías? digo que sí pues digo que sí está bien así dicen los amigos ajá así dicen los amigos ay es decisión de ustedes Marlin ya leo los comentarios que dicen los amigos los comentarios ajá ¿qué decían? ya no me acuerdo no hombre diga de usted ya se le quedó a mí no se le quedó porque en vez de cuando ella quiera pasar el otro día nos estás diciendo ajá ¿qué decía Marlin? ¿de qué video? porque varios varios yo leo todos los comentarios cuando hacían las compras casi en todos los videos hay comentado sí cuando cuando estaba ayudando a cargar los víveres la canasta ajá ¿qué decían los comentarios? no me acuerdo no decía que de muchos que haces ajá pero si cada video que yo leo siempre aparece ahí que Marlin y Isaías es una buena pareja ajá no se da cuenta de los comentarios ajá esos comentarios si viene pero bueno que está soltera está soltera va mal no tiene ni un novio ni nada nada solo divorciar para la cara o sea que mi hermano ya está una cola ya la viuda la novela de la viuda negra decía la novela ¿la viste? no eso lo escuchaba el nombre ni teletrinos de tiempo creo yo yo sí la vi ¿la viste? ajá vamos a agregar más allá porque allá donde se va a hacer los adornos ah sí ahí vamos a echar los adornitos aquí está yo a ver con su nenita jugar así se hace yo ese es un buen padre jugar con los nenos ah sí es lo que las nenos quieren también que uno de los padres jueguen con ella es que siempre tiene que apartar un poco el tiempo uno para para sus hijas sí aquí estamos regando porque para que no haga mucho polvo la hora del almuerzo cuando estamos ya vas a empezar a adornar sí sí aquí va aquí va a estar el centro donde se va a poner la cortina y todo eso 14 años ajá vaya ahí está voy a ir a ver allá de mi tía ah también sí ahí estamos calidad se contenta man porque hoy cumpleaños chepe gracias a dios yo necesito le regaló otro año más de vida sí cuando es cumpleaños de uno pues se pone contento ah sí se pone contento uno es igual con audio va a cumplir ya su cumpleaños casi se acerca se aproxima también ya él se va a sentir contento ya también porque ya va a cumplir otro año más ya estamos viejos ay dios hasta ahorita te estás dando cuenta vos yo que rato estamos viejos nosotros ya 23 años cumpleo imagínate yo y yo yo también yo atrás vos vas a cumplir primero y ahí voy yo a los 2-3 meses algo así ajá por meses yo soy chiquito 19 19 marzo ya estamos marzo marzo junio junio no me estoy comiendo algo ajá un mes me estoy comiendo quiero más marzo no marzo no febrero febrero marzo abril mayo junio julio agosto ajá entre 5 meses compro llevo los 20 20 ajá y usted marlin 19 tengo wow en diciembre en diciembre wow medio año seguido yo le gano a ella por meses bajo la misma edad tienen los dos ah la si porque 22 va a cumplir en noviembre en noviembre 22 yo cumplo 23 yo fíjate que yo antes tuve una minovia pues que el mismo día cumplían los años los dos cinco sacas el mismo día pero la misma edad obviamente creo un año le ganaba yo y la fecha de cumpleaños los dos el mismo día esa misma el 29 de mayo 29 de mayo ajá dejaron el corazón así como quemaron la cocinita de mi esposa así dejaron mi corazón que no quemas si hombre pero todos los planes de dios saben lo que es lo que hacen ah si a mis princesitas si es que ah si y yo estar así como yo de viejo ya ves como es que cuando ya la manuela se va a estar igual como doña Cristina y ya vos como tu papa 45 años aquí está el fruto de nuestro amor aquí está el fruto y ahí está el fruto de mi tío Calín y doña Cristina que visto si eres el fruto último la última semilla ajá el último ¿qué fecha cumple ese año? en agosto en agosto no, el cumple 15 15 ah, el 14 de agosto cumple los 15 ya para los 16 va a ser quinceañero vamos a tener un quinceañero ya wow la Jenny va a bailar el balde la Jenny va a estar cuando más ganaste yo ya tu nena cumpliendo 15 años primero Dios si papá Dios nos tiene todavía con vida ajá con un feo uno no sabe los planes de Dios ellos dicen que imagínate los tiempos que estamos pasando solo es de pedirle a Dios que nos dé vida pero imagínate pura misericordia de Dios es que estamos vivos gracias a Él que nos ama demasiado aunque nosotros somos rebeldes pero imagínate ahí nos tiene todavía que nos está regalando todavía años de vida porque eso ya son años de regalado que que si dice la Biblia si muchas gracias a papá Dios que todavía no tiene con vida tantas cosas que están pasando tantas cosas guerras por donde quieran terremotos terremotos caravanas de esos que van o cuando hay un temblor ya se boronan las casas derrum y ahí si como dijo damos gracias a Dios verdad porque no nos no tienen bien pasa el temblor pero gracias a Dios no pasa mayores no pasa mayores solo nos da un paso uno más no las familias que estamos por ahí lo que han pasado accidentes todo lo que se está escuchando en la televisión radio todo eso lo que se está escuchando en países por ahí lejos así que es de un sentido para todas las familias que se les ha tocado lo duro pues imagínate es duro perder todo lo que está pasando esas peleas entre guerras y todo eso entonces es un lamento para esas familias y que Dios los bendiga a esas personas así es entonces hasta aquí vamos a dejar el video y nos vamos a despedir así que hasta las próximas horas quería mostrar que cada vez esos dos tortos los están juntando y cabal la misma edad tiene está bien yo le digo la madre yo quiero ser mi cuñado yo si lo acepto yo lo acepto yo los caso yo los caso no importa que fiaos voy a pedir para que los case pero los caso vaya pues nos vamos a despedir así que hasta la próxima vamos a despedir vamos a despedir vamos a despedir